17 vas a Houston, a cubrir un desastre climatológico, pues bastante lamentable. Ahorita que le están haciendo preguntas a ella, ya está en mi cabeza que quiero preguntarle cosas, ¿sabes? Adelante, claro. Como inconscientemente yo también quiero estarle preguntando, ¿sabes? Tú puedes preguntar lo que quieras. Porque pues ya estás en esto y escucho que se le preguntan y yo, ay, me gustaría saber X cosa, ahorita ya se me olvidó. Lo que te nazca, Pamela. Pero es tan interesante todo lo que hace que... En el momento que quieras tú, esto es parte del programa también, eso. Me puedo meter a preguntarle yo también. Cuando quieras. Por favor, por favor. Es más, en el momento que tú quieras puedes ir, quítense y te vienes a entrar acá. Ven, ven, ven. Te conmigo. Cuando quieras, ahorita de una vez. No, no te creas, no. Cuando gustes. Ahorita, ahorita, que venga el otro invitado. Me parece muy bien. Va. Pero platícanos de este desastre climatológico que te toca cubrir en Houston en el 2017. ¿Te tuvieron la confianza? Sí, la verdad es que sí, tuvimos la oportunidad de ir para allá un equipo de noticias a cubrir que sí fueron daños considerables, viviendas, inundaciones y demás. Entonces, nosotros ya fuimos a cubrir un día, dos días después, que ya, la verdad es que ya no nos tocó este fenómeno como tal. Pero, ve, todo esto pudimos apreciar las inundaciones. ¿Qué huracán fue, Pamela Este? Recuérdanos qué huracán. ¿O fue una tormenta tropical? No, fue un huracán. Fue un huracán lo que llegó especialmente a Houston. Y ustedes saben que ahí ve mucha gente de Nuevo León. ¿Cómo no? Hay un Monterreycito, ¿no? Así le dicen a Katie, de hecho, el Monterrey chiquito. Sí, la verdad es que sí. Entonces, prácticamente toda la gente hablando español y pues te sentías como que, ah, y también de mi gente estaba viviendo esto. Y mira, ahí por ahí podemos ver el agua nos llegaba todavía hasta las rodillas. Y eso que ya había disminuido un poco. Sí fue un flujo considerable de lluvia que fue lo más importante. Se perdieron casas, algunas vidas. Y pues ahí estuvimos. Experiencias muy padres. ¿Cómo ves, cómo sientes a la gente en un desastre climatológico de esta magnitud? Que han perdido su casa, han perdido todo. Me imagino que todos podemos pensar qué se siente, pero ¿cómo se vive? Es que sabes que, por ejemplo, ahorita que Nuevo León y todo el noreste tiene un periodo de sequía muy importante. Todo el mundo dice que llueva, que venga un huracán, que venga algo que alimente a las presas. Sí, eso sería una excelente noticia para las presas, para el tema del agua. Pero siempre está la otra parte. La gente más vulnerable, que tiene casas que no resisten a esto, o la gente que va conduciendo, que no mide la magnitud, que pueden ser arrastrados por la corriente, gente que muere ante esto. Entonces, siempre hay... Bueno, la vialidad también, digo, es uno de los menores mares, pero realmente se vuelve un caos la ciudad. Sí, y tenemos una cultura terrible, me incluyo, de tirar la basura en cualquier lugar. Entonces, las lluvias de ayer fueron de hora y media y todo se inundó. Hoy amanece todo desbordado. Es otro nivel, ¿no? Y por eso siempre tratamos de anticiparlo, para que se vayan preparando ante cualquier fenómeno, no necesariamente la lluvia, también ahora con la sequía, el ambiente muy caluroso, toda la gente que trabaja al aire libre. Nosotros estamos en climados todo el tiempo y decimos, ¡ay, qué calor! Pero no, realmente la gente que limpia coches, que tal vez están echando una placa, lo que sea, esto puede ser hasta mortal. Hoy en el noroeste, le ha alcanzado 50 grados. 50 grados ya, después en el infierno, ¿no? Yo creo que estás dentro de una casa, abres la ventana y sientes el aire caliente. El estupor. Se está soplando el diablo. Allá es otro nivel y es precisamente el domingo, Día del Padre y el próximo lunes vamos a estar 40, 43 grados. Entonces, sí es difícil esto, ¿eh? Alberquito. Complicado. ¿Para quién puede darse? Para quien, mangraso, improvisado, cubetazo, lo que sea. ¿A jicarazos, ingeniero? No, yo creo que también van a haber cortes de agua, no se va a poder hacer eso. Sí, es cierto, hay cortes de agua. ¿Qué te gusta más, calor o frío? ¿Tim? Sabes que yo me encanta la playa, me encanta el calorcito, pero no te lo soporto. O sea, yo me muero de calor, yo al grado de que me duele la cabeza me mareo, yo creo que el frío sí se puede controlar más, te abrigas y se te quita, ¿no? El calor jamás, a mí en lo personal, no lo soporto.